ANUNCIó el lanzamiento de su nuevo proyecto, el reality show World of Dance, o Mundo del Baile. Ella asegura que será la competencia de baile más grande del planeta y que el ganador, ya lo vieron, se ganará un millón de dólares. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.